Con José Luis Esper también vamos a hablar de economía, que impacta mucho en la vida cotidiana de la gente. José Luis, buenas noches. Yo supongo que no necesitas que te explique todos los fenómenos negativos que desencadenan una devaluación porque vivís en la Argentina. Menor consumo, incertidumbre, caída del empleo, baja de la actividad, más pobreza, mucha más pobreza. El dólar pasó a los 28. Fijate si no tiene que ver la economía con el dólar. Pero parece que la barrera psicológica es el número 30. Yo no sé por qué, ¿no? Es así, José Luis. Yo tampoco. Todo el mundo dice, ¿guarda con los 30 mangos? ¿Qué pasa a los 30 pesos? Qué sé yo. Y parece que el número 30 impacta emocionalmente mucho en la gente, ¿no? ¿Y por qué no 29,6? Yo tampoco me lo explico. Es lo que dicen. Bueno, ayer un miércoles negro. De verdad. Sí, complicado en el mundo, pero a la Argentina le están pegando más de la cuenta. Yo después, cuando me siento con vos, quiero que me expliques por qué le pega tanto a la Argentina. ¿Se es responsabilidad del gobierno o es que el mundo... Somos nosotros. ¿Somos nosotros? ¿Somos primero nosotros? Es el país más castigado durante todo este vendaval, que arrancó en marzo, no es de ahora, ¿no? Nada más. Es el país más castigado. La moneda más castigada, el rico país más castigado. Pero, ¿por qué el gobierno hizo las cosas mal o por qué el tipo de economía que tenemos de hace muchos años hace que sea uno de los países más vulnerables? O hace siete décadas se haya transformado en un sistema, en una patología, diría yo, lo que estamos haciendo. ¿No viste que vivimos hablando cada tanto, cada cinco, tres, cuatro años, default, ajuste, devaluación, la inflación, ajuste? Bueno, hay un comportamiento circular, patológico, la Argentina que no puede salir del lugar en el que está. Perdón, la palabra patológica le corresponde a Peche, ¿eh? No empecemos a mezclarlo tanto, porque si no dicen que solamente mezcló... No pretendo incursionar... No, 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 por supuesto. Pero lo nuestro es patológico, sin duda. Es patológico. Y el gobierno de Macri es otro más, es una larga lista de gobiernos que ninguno... Yo no es que no ha querido, no ha podido deliberadamente, son parte del problema, ¿no?, de la solución. Son parte del problema. Macri también lo es, es parte del problema, no de la solución. A la luz de los hechos, ¿no? Mirá cómo estamos. La enorme volatilidad del mundo. Dicen que el mundo está volátil, ¿no? Sí, sí, no, pero bueno, de nuevo, el tema es por qué te pegan a vos más, pero mucho más que a cualquiera. Bueno. Parece que la enorme volatilidad del mundo explicaría la fuga mundial de los grandes, pequeños, medianos inversores a los bonos de los Estados Unidos. Van todos ahí. La decisión del gobierno argentino de inundar de bonos soberanos al mercado posiciones de inversión que se fueron desarmando con mayor o menor intensidad, pero que tornan a la Argentina cada vez más vulnerable. Espero que lo haya explicado bien. Los rumores de un nuevo impuesto a la compra y venta de acciones argentinas. Yo no lo... Una medida. Ayer estaban diciendo eso y era una locura. Ojalá que no lo hagan. Ojalá que no lo hagan. Ok. Ahora están hablando, ¿viste? Un control del dólar turista. Ojalá que no lo hagan. Ok. Pero de nuevo, Luis, todas esas patologías ya las hemos probado. Dólar desdoblado, impuestos a la renta financiera. Yo digo, primero, que las acciones. ¿Las acciones qué son? Las acciones de las empresas. Las acciones de las empresas es un pedazo del capital de las empresas. Es el capital de las empresas. Las empresas ya pagan impuestos a las ganancias cuando tienen ganancias. Claro. Que va a agravarle encima, especialmente, las acciones. Una locura. Un delirio. Bueno. A ver, José Luis, ¿por qué sube cada tanto el dólar? Pero, digo, sube mucho y sube cada dos o tres días. ¡Bum! ¿Cuál es...? A ver, es que Caputo no es tan bueno, como dicen, decían que era el Messi de la finanza, o tiene que ver con lo que pasa en el mundo, realmente. Te voy a contestar puntualmente la pregunta, pero déjame hacer una pequeña introducción, porque a la Argentina le va como le va, entre muchas cosas, porque no tiene perspectiva, no tiene cabeza para tomar perspectiva y de discernir. Argentina es un país que es como, si yo te dijera, lo está haciendo jugar a Messi en lugar de 10 de la selección de Pilar de los Pumas. ¿Cómo le puede ir a Messi a Pilar de los Pumas? Lo van a romper todo el enano, ¿no? Bueno, la Argentina es lo mismo. Ahora, insistimos en hacerlo jugar a Messi de Pilar de los Pumas en lugar de número 10 de la selección. ¿Y en qué sentido Argentina? ¿En qué sentido? Ya que está Perico, yo lo seguí muchísimo durante, después de la crisis 2001. O el tema del corralito. Exactamente. Cada tanto a la gente le roban los depósitos, cada tanto la gente pierde su empresa, le roban la jubilación, le roban el salario real, devaluamos, defaulteamos. La Argentina es una licuadora de expectativas y de salud de la gente. Y por eso es que tenemos a Messi todo roto jugando el Pilar de los Pumas. La Argentina está para hacer una cosa y hace algo completamente diferente y al revés, te diría. La Argentina tiene todo para venderle al mundo. Todo, ¿eh? Tenemos agroindustria, industria, turismo, energía, minerales. Tenemos todo para venderle al mundo. Las economías regionales, tenemos para vender frutas, pero de la mejor calidad en el mundo. Bueno, no hacemos eso. Estamos obsesionados con que no, no entre un calzón, una bombacha, un corpiño de afuera para proteger una industria textil en general inviable. Segundo, tenemos un Estado que por la montaña de impuestos que nos cobra a todos los que estamos en blanco, no vivimos casi, sobrevivimos a la voracidad del Estado. Encima tiene déficit y cada tanto nos prendemos fuego. Tercera cosa, hay una corporación sindical que vive... Una corporación. Sí, que vive de la ley de obras sociales, de la ley de contratos del trabajo, de la ley de administraciones, que nos devora. Entonces, estamos todos en nuestro hecho de no cambiar. Ahora, si no cambiamos, no vamos a seguir repitiendo. Dicho esto, voy a tu pregunta. Dentro de esta repetición, al mejor estilo, el día de la marmota, ¿viste la película? Dentro de esta repetición, yo te diría, para repetirte, pero no sufrir tanto, hay mínimas cosas que tenés que respetar. ¿Qué tenés que respetar hoy? A la Argentina se le acabó el crédito. No tiene crédito afuera porque todo el mundo emergente está en problemas, pero Argentina, más en particular, está en problemas. ¿Por qué más en particular? ¿Por qué? Porque te lo voy a sintetizar con una sola cosa. Un ejemplo que es grotesco, grosero y grotesco. Argentina, después de 15 años de haber hecho el default más grande y largo de la historia, por lo menos contemporánea, repito, el default más grosero, más grande, más duradero de la historia contemporánea, después de esa guarangada, de esa guasada, que no lo hace ni el más miserable de los países africanos. Nosotros sí lo hicimos y con el Congreso aplaudiendo de pie, la gente vitoreando el default. en los últimos 15 años, en los últimos 12 años de quinceañerismo, vos decías que respetemos el fallo de Griesa, que ejecutaban en plaza pública. ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo, perfectamente. Después de eso, vino un gobierno que en dos años y medio se convirtió en campeón mundial de la emisión de deuda externa. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que vos después de salido del default más grande de la historia moderna, en dos años y medio podías colocar deuda externa como ningún otro país emergente hizo en el mundo? Entonces, un día cambió un poquito afuera la benevolencia con la cual nos miraban y chao, te pasamos arriba, ¿cómo pasó? O sea que vos decís que el gran error del gobierno es endeudarse excesivamente. Es cuando asumieron no haber dicho la verdad, decirle, señores, esto es sangre, sudor y lágrimas. El gradualismo este, mirá donde nos dejó. Ahora, está bien, José Luis, ¿tiene el problema de la enfermedad de la sociedad? para hacerlo el gobierno? Mirá, si no lo tiene o si cree que no lo tiene o si no lo quiere usar la devaluación, el dólar va a hacer todo el trabajo que el gobierno por cobarde no quiere hacer. Pues son cobardes de no decir la verdad. O sea, no tienen problema en reventar un impuesto a nosotros. Ahora, dicen que hay costos sociales impagables por bajar el gasto público. Ahora, para reventar el salario de la gente, de las empresas, para eso no hay costos sociales. ¿Me entendés que se defienden como una corporación completamente incindida de los intereses de la gente? Si vos querés defender a la gente hoy, si te interesa la gente en serio, te tenés que parar y decir, señores, esta vez nos toca hacer el ajuste a nosotros. Bueno, pero a ver, por ejemplo, el gobierno quiere hacer un ajuste. Acaban de, quiere plantear un Estado más racional. Acaban de despedir 354 empleados en Tesla. Es un escándalo. Pero yo te digo otra cosa. Sí. La Argentina de acá hasta fin del año que viene para que termine el gobierno de Macri, bien, necesita 75.000 menos 30.000 que vas a recobrar, te van a prestar. Le faltan 40.000 millones de dólares. Le faltan. Le faltan. ¿Cómo es ese cálculo? Déficit fiscal, las amortizaciones de deuda, eso te da hasta fines del año que viene. 40.000 millones de dólares. 75.000. 75.000. 75.000. Sí, como va a recaudar. Como van a recibir entre 30 y 35 del fondo más el resto de los organismos, 75 menos 35, 30, 40.000 millones de dólares te faltan. ¿De dónde lo vas a sacar? Si tenés los mercados de capitales cerrados. No es cierto ese cuento. Echar 300 tipos es la nada misma. Claro. Te faltan 40.000 millones de dólares. ¿Qué vas a salir? A pedirle el crédito que dan los bancos a las empresas. Bueno, ¿y qué haces vos? ¿Qué vas a emitir? ¿Qué haces? ¿Te sentás en el Ministerio de Hacienda? Bueno, ¿qué haces? ¿Empezás a echar gente a lo loco? No lo aguantas. Yo creo que tenés que pararte, no en el Ministerio de Hacienda, este es un tema que el presidente se tiene que poner enfrente. El presidente tiene que dejar de jugar este fulbito ridículo para la tribuna. Están desconectados en la realidad. Hoy Vidal anunció suba de jubilación y suba de asignaciones familiares. Tiene quebrado el Estado el país. ¿De qué estamos hablando? Le acaban de licuar los depósitos en pesos que tiene la gente, ya que hablamos del caso de tu papá y tuyo también, ¿no? En el 2001. Le acaban de licuar los depósitos a la gente cuando el dólar pasó de 18 a 28, 10 pesos en 4 meses, en 6 meses. Bueno, quizá la lectura política es que está haciendo el laburo. Eso sí se puede hacer. O sea, ese sí se puede hacer. Es que el mercado está haciendo el laburo que no puede hacer políticamente ningún presidente en la Argentina. Ah, bueno, pero entonces pongámoslo claro. Vos tenés gobiernos acá que lo único que hacen es hacer campaña para llegar y cuando llegan gobiernan para ganar otra elección. En el medio, la gente a nadie le importa un rábano acá. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se toca fondo? Pero, de nuevo, faltan 40.000 millones de dólares y esto el mercado ya lo sabe. Entonces, el dólar, y sí, lo va a tener pedido. La economía entra en recesión, la economía va a caer de acá a fin de año. O sea, que el dólar va a subir, la economía va a caer y el dólar va a subir mucho más. Sí, mucho más, ya subió mucho el dólar. Y otra cosa, acá viene la discusión del presupuesto 2019 ahora, que tiene adentro el acuerdo con el fondo, que para los cánones argentinos es un ajuste fuerte. Pero, ¿cómo tiene adentro el acuerdo? ¿Qué significa tiene adentro el acuerdo? Bueno, vos vas a tener que mandar un presupuesto al Congreso que respete el acuerdo que vos firmaste con el fondo. Decime dos cosas para que lo entienda todo el mundo. Bueno, los salarios reales del sector público van a caer fuertes en el acuerdo con el fondo. Las provincias van a recibir menos plata por el acuerdo con el fondo. Mucha, mucha menos plata. Sí. ¿Y los gobernadores qué van a hacer? No sé, van a tener que bajar salario y echar gente. Si quieren cumplirlo, si no quieren cumplir, otra cosa. Y si no se cumple el acuerdo con el fondo, ¿qué pasa? Bueno, perderás los desembolsos del año 2019. A lo mejor en los 2018 los podés pelear. ¿Será cierto ese cuentito que dice que el fondo, aunque no cumplamos el acuerdo, prefiere que siga todo así porque, ante la opción de que venga un gobierno populista o que renueve Macri, prefiere que renueve Macri? No me contestes ahora. A ver, la pregunta, la reitero. Sí. Hay un cuentito que dice que el fondo, aunque no cumplamos con el acuerdo, está más cómodo con este gobierno que con la posibilidad de que venga un nuevo gobierno eventualmente populista. No, no tengo idea de esas especulaciones políticas. Pero yo al Macri le diría, muchachos, si siguen así, van a volver igual. Algún día van a volver. O sea, la gente en algún momento va a decir, che, tráeme lo original en lugar de este populismo medio disimulado. Sigue la hora 12, precios cuidados. Acaban de imponer una multa a empresas por no aplicar la hora 12, creo. Lo acabo de leer recién. Y bueno, está bien. Si lo promete y no lo cumpla. Ah, dale, mirá cómo me está chicaneando. ¿En serio? La hora 12 no tiene que existir. ¿Qué es la hora 12? Es otra cosa. Ahora no se puede sancionar a las empresas. Eso no es populista. Ah, pero ¿a qué tiene que ver? Se puede sancionar a la empresa de otra manera, pero no cumplir una payasada como la hora 12, por favor. Más marracho eso. José Luis, gracias por haber venido. Un placer.